En una fiesta muy linda donde tu fuiste a bailar Sin querer nos encontramos y te quise saludar De pronto tu me miraste fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber que a nadie lloró Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas en la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillo de orillas del mar Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor La, 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 la